hola cómo estás bienvenido a mi canal mi nombre es jesús ribera y para el día de hoy te tengo un vídeo de cómo mejorar tu home studio o tu estudio en casa con paneles acústicos o espuma acústica bien sin nada más vámonos con el vídeo bien este bueno ya tenemos aquí todo listo y como sabemos estos días todos tenemos que estar en casa y la mayoría de nosotros los que hacemos música o los que nos dedicamos a la música hemos tenido que adaptarnos hacia nuestro espacio en nuestra casa una buena opción para mejorar el sonido y también para que se vea un poquito mejor tu espacio es comprar este tipo de material el cual es espuma acústica o paneles acústicos estos paneles la verdad son bastante económicos y los puedes encontrar en amazon alrededor de unos 450 pesos bien entonces vamos a abrir estos paneles para verlos y a ver qué tal qué tal tenemos aquí bien bueno ya abrimos la caja y aquí podemos ver los paneles acústicos los cuales vienen acomodados en forma de cuadrado y si nosotros los abrimos aquí en esta parte vamos a poder ver los paneles que son una medida de 12 pulgadas por cuadrado y algo importante que saber es que estos paneles tienen diferentes tamaños y tienen diferente grosor este grosor es de una pulgada y sirve un poquito más para aquellos que tienen a lo mejor un podcast o lo mejor son gamers esto te sirve mucho si tú eres un músico el cual tiene un instrumento musical ya sea una batería acústica o algún otro instrumento te recomiendo que compres las de 2 pulgadas las cuales son más gruesas y te reducen un poquito más el sonido de tus instrumentos bien entonces tenemos estos paneles lo único que vamos a necesitar de herramientas va a ser nuestros paneles por supuesto y yo lo voy a instalar con estas stripes son como una especie de pegatinas las cuales se llaman command stripes estas son especiales para pegar cuadros para pegar pósters y para pegar cosas en la pared y la verdad es que son bastante buenas bien y este casi se me olvidaba pero también vamos a necesitar resistol 5000 para que podamos reforzar más los paneles y queden bien muy bien pegados hacia la pared otras cosas que vamos a necesitar va a ser un lápiz o una pluma para marcar o medir la pared también un nivelador por supuesto una cinta de medición para hacer las medidas necesarias ahorita igual les voy a dejar aquí el vídeo un timelapse para que vean toda la instalación y ya cuando termine todo este proceso les voy a enseñar cómo queda a ver qué les parece se me olvidó decirles que estas command stripe las pueden comprar en office depot o las pueden encontrar en soriana o en cualquier lugar donde vendan cosas de la papelería y pues no son tan económicas pero la verdad sirven mejor que las máquinas de silicona o algún otro tipo de aplicación y ya tengo aquí medido entonces ya sólo vamos a instalarlos en los paneles y a ver qué les parece bien ahora lo que vamos a hacer va a ser instalar nuestros command stripes si se fijan no sé si alcancen a ver aquí pero tiene una parte que es la que se va a pegar en la pared vamos a pegar esta parte hacia la pared y en la otra parte vamos a pegar los paneles aquí es donde vamos a instalar los paneles entonces vamos a pegar estos dos les recomiendo que pongan dos o tres yo recomiendo que sean tres para que quede bien ajustado y así quieren de plano que esté bien bien ajustado pónganle 4 bien ahora sí vamos a pegar los paneles y lo que yo les recomiendo es que le pongan resistor 5000 aquí algo muy importante sólo pónganle una gotita en la orilla del panel para que quede bien ajustado ya con él con la pegatina que tenemos allá entonces vamos a ponerle aquí él este es resistol 5000 del normal del que pega madera pared y todo eso les recomiendo que sólo le pongan una gotita nada más entonces vamos a ponerle una gotita aquí tengan mucho cuidado porque esto puede salir mal entonces tengan tengan mucho cuidado pónganle aquí una gotita ahí está y de este lado otra gotita y van a esperar un poco para que se seque y ya quede bien 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 ajustado ahorita sólo vamos a poner las dos partes de arriba y ya cuando esté pegado le ponemos el otro strike abajo y ya con eso es suficiente entonces vamos a esperar que seque un poquito bueno me traje aquí el celular para que vean la parte de la pared y puedan ver cómo se pegan los las pegatinas los comandes stripes aquí es donde vamos a quitarle esta cosita que tiene le vamos a quitar este y este y ahí ya va estar vamos a poder esperar esta parte de la esquina vamos a poder pegar ahí entonces va a quedar pegado de esta forma no entonces nada más le quitan es que quitan esto de aquí y ya lo pegamos todos vamos a hacer eso y aquí ya quedó bien pegado esta parte ahorita lo único que vamos a hacer es vamos a ponerle la parte de abajo en esta parte en medio el otro comando es 3 y ya va a quedar bien ajustado pues vamos a poner el de este lado y así vamos a continuar con los demás ok pues ya terminamos aquí ya tenemos todo instalado y pues qué les parece yo creo que se ve un poquito mejor no sé si escuchen un poquito diferencia con el micrófono pero la verdad es que si ayuda en esta parte sobre todo cuando estás en la orilla si te ayuda bastante a reducir el eco de tu voz entonces esta es una buena alternativa si estás buscando si estás buscando mejorar el sonido de tu estudio en tu casa o si quieres que se vea un poquito mejor el diseño también te puede servir para eso pero bueno eso es todo por el día de hoy si te gusta el vídeo dale like suscríbete en la parte de abajo activa las campanitas de notificaciones para que te lleguen todos mis vídeos y sin nada más nos vemos en el siguiente vídeo